Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogPK Os traigo una Big Red, un mazo mono rojo, más que Big Red no es muy Big 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 Es más bien midrange, pero bueno, está ahí cerca de lo que es una Big Red Que es mi arquetipo favorito de Magic Las monorrojas de control, las monorrojas que intentan ir a lo grande No de chispas y de criaturas pequeñas, sino las que van a lo grande Y bueno, esta de aquí es de formato históric Pero vamos a ver un poquito cómo ha cambiado el formato históric en estos últimos meses Y cómo Historic Anthologies 2 lo ha cambiado y sobre todo Teros, más allá de la muerte Porque es la única colección que no hemos visto jugar Entonces bueno, es una monorroja típica del anterior estándar Es decir, en el sentido de que llevas cartas como Trasgo Portacadenas Karn, Vastago de Urza Y también podríamos hablar de cartas como Comandante de Sitiadores O Fénix Rayurado, que son todas cartas de mucha calidad Buenas contra criaturas, buenas contra control, buenas contra todo Y a las cuales, por lo menos, les hemos incorporado algunas de las nuevas cartas Como pueden ser el Torbran, para magnificar tu daño Engendro Escargano, aunque no es tan nueva, pero es ya del año pasado Pero es una carta que se ha visto muy poquito en las Big Reds en su momento Cuando estaban disponibles O el propio Anax, o el propio Gigante Te aplasta a vuestras cartas de las mejores cánceres de los últimos tiempos El mazo lleva, por cierto, un pequeño splash negro de tierras Solo de tierras Por si suena la flauta Y puedes activar la... Puedes disparar la habilidad de espectáculo de la juerguista Rixmadi Cosa que te va a ocurrir muy poquitas veces Pero cuando ocurre, es un disfrute total Otra carta típica de los antiguos mazos de estándar Y que me encaja a la perfección en este mazo Es el mapa del tesoro Pura ventaja de cartas Manipulación de biblioteca La verdad es que es una carta que te aporta muchísimo valor Como es un mazo que al final, a largo plazo, acabas juntando muchas tierras Aunque no lo parezca Gracias a los mapas del tesoro, precisamente Un fuego devastado random te va a ayudar Además, hay que estar en removal extra Aparte de todo el removal que hemos comentado También tres espirales de lava, ¿de acuerdo? Suficientes contra los mazos de criaturas Fijaos que llevas bastantes hechizos contra criaturas, ¿vale? Sobre todo contra criaturas pequeñas Y las criaturas que son más grandes Pues la verdad es que el problema de este mazo Es que pierde automáticamente contra Monoverde, Stompy Porque te juegan un Galta y dices Pues vale, pues he perdido, ya está O sea, no puedes hacer nada Y por supuesto, no podían faltar Filoascuas Un par de copias Lleva criaturas suficientes como para justificar esta inclusión El mazo lleva solo 24 tierras Yo creo que se podría subir a 25 o incluso 26 Y para ello podríamos sacrificar quizás Un Fénix Navivado Podríamos sacrificar un Ejendros Carganos O sea, quitar uno de ellos, ¿vale? Quiero decir, no sacrificaros, ya lo entendéis Una Juerguista Ericsmadi Es manipulación de biblioteca No es mala en este mazo Ayuda un poquito Y bueno, pues esta es un poco la idea del mazo De esta Big Red Se podría meter Chandra La Chandra de coste 4, ¿vale? Esa que cuando quitas contadores de lealtad Hace daño a un jugador Bueno, a un objetivo, perdón Y nada, como siempre os lo dejo abajo del vídeo, ¿vale? El listado completo de este mazo En la descripción del vídeo Para que lo podáis exportar a la medica Y podáis probarlo Es un mazo, ya digo, a mí me gusta O sea, a mí me encanta Se puede hacer más Big Más de control Pero lo traeré en los próximos días Tranquilos De hecho, tengo preparados Un par de mazos de Historic Que son esta Big Red Que es la que vamos a jugar ahora Y un mazo también Big Red Pero de dragones De hecho, también se pueden hacer Varias versiones del mazo de dragones La que traeré en los próximos días También seguramente traiga dos versiones de dragones Vamos a probar esta Vamos a llevarnos un par de partiditas Para ver si lo que estoy diciendo Es correcto o no es correcto A ver si el mazo mola o no mola Contra ciertos mazos Es la fiesta de la espuma O sea, mazos tipo Contra Monored es muy bueno Contra White Winnis es muy bueno Contra Tritones es muy bueno Es muy bueno contra mazos De criaturas pequeñas Y se defiende Contra mazos de control Por tus criaturas grandes Que entran con prisa Por tus criaturas recursivas Como el Fénix Que aunque te lo maten Vuelve Tiene ciertos elementos Que lo hacen resiliente Contra mazos de control Y muy potente Contra mazos de criaturas pequeñas Vamos a ver a qué nos enfrentamos Ya digo, nuestro mayor punto débil O sea, no puedes ganar Es a la Mono Verde Stumpy Es cierto que puedes matar A las primeras criaturas pequeñas O un mazo de hechizos Estaría guay Tener más anticriaturas Es una Monored Spells Bueno, a lo mejor lleva azul No, de momento No lleva azul Podría ser una Iced Fénix Incluso con esto Pero jugando a dos montañas Los primeros turnos Seguramente sea la Monored Spells Vamos a ver qué es lo que nos juega Este segundo turno Si juega criaturas Lo vamos a matar Con la espiral de lava No Esto de aquí me hace pensar Que lo mismo es Iced Fénix O algo así Bueno, dado que no juega nada Vamos a meter nuestro mapa del tesoro Este turno Y en el mantenimiento Vamos a usar la habilidad Adivinar antes de robar ¿Vale? Por eso paro la prioridad Aquí en el mantenimiento Antes de robar Sigue robando él también Es monorroja casi seguro Dudo que lleve azul Ah, ahí está el demonio Vale, vamos a activar esto Vamos a... Si es una tierra La tiramos para abajo No, es un Fénix Queremos un Fénix Contra él Yo creo que sería más importante Encontrar Remóbal ¿Vale? Porque Vamos a tirar la barba abajo ¿Vale? Un Fénix está bien Pero no tenemos prisa Robamos la de turno Otra tierra Era mejor el Fénix Que eso Y no vamos a perder el tiempo O sea, no puedes confiarte Te puede matar en un turno Con cuatro tierras Y seis cartas en mano Este bicho Bueno, lo hagamos de exiliar Perdón Este bicho te mata de un golpe Te mata en un turno O sea, que no puedes dejarlo vivo ¿Veis? Te hace dos o tres hechizos de estos O dopadores Tienes por un mana rojo Más tres, más dos Este bicho te mata Te pega de veinte en un turno Él no pega de veinte Se me olvidó de activar esto Antes de robar Y hemos robado otra tierra Bueno, jugamos tierra Jugamos segundo mapa del tesoro No pasa nada No es grave del todo Porque podemos activar Dos adivinar al final de su turno Por cierto Y no va a cambiar demasiada cosa Ojo, voy a parar la prioridad En nuestro mantenimiento Pero depende de lo que juegue él A lo mejor queremos jugar El engendro escargano Que ojo, pega tiros Este bicho le da ganar El partido automáticamente ¿Vale? Porque le mata a todos sus bichos Final de promesa Para seguir robando Tiene lentamente la posibilidad A ver que se descarta Una montaña ¿Vale? Roba dos cartas Ahora salí por la fuerza Roba otra carta Lo bueno es que ha perdido El turno entero O sea, es decir Tiene todavía seis cartas en mano Pero nosotros vamos a encontrar Respuestas Activamos esto Creo que voy a jugar al engendro escargano Otro fénix Esta vez sí que nos lo vamos a quedar Yo creo Vamos a activar también esto Más que nada para ir poniendo contadores Vamos a quedárnoslo Vamos a quedárnoslo Y en el mantenimiento Vamos a volver a activar esta ¿Para qué? Para darle la vuelta Que se convierta en tierra Lo dejamos otra vez en el top Lo vamos a robar Entra girada por cierto Paso de robar Jugamos tierra de turno Fase principal Jugamos tierra de turno Jugamos fénix Reavivado Y ya tenemos un blocker Un blocker recursivo ¿Vale? Pasamos turno Podríamos haber jugado incluso El engendro escargano Sacrificando un token Vamos a parar otra vez De perder el mantenimiento Tenemos mana de sobra Vale Tenemos que buscar un anticaturas Para matar eso Estaría guay poder matarlo La verdad es que tenemos Mana suficiente El siguiente turno Para jugar el engendro Y pegarle un tiro a esto Y matarlo Él puede tener Dopadores y salvarlo Ese es el problema Luego tenemos un blockador Muy bueno Vale O sea Es que esto gana Es posible que tenga algún hechizo Que dé a rollar Bueno que me dices Tiene un montón de hechizos Que dan a rollar Lo sabemos Los hemos visto Estos dan a rollar Este es el que da a rollar Es ahí por la fuerza Ha jugado uno Y ha exiliado otro Vale Nos ha matado Pero ha gastado dos hechizos Sabéis O sea Acaba de tirar dos hechizos Para matar el fénix Y se ha gastado cartas Importantes de su mano Eso está bien Para nosotros Claro Vamos a activar otra vez La habilidad Del mapa del tesoro Juerguista de Rixmadi Que nos lo vamos a quedar Porque también bloquea Nos robamos Fase principal Vamos a jugar La Juerguista de Rixmadi Pero con dos montañas La vamos a jugar ahora Nos vamos a descartar la montaña Vale Fuego devastador El mejor robo que podíamos encontrar Voy a pagar aquí dos vidas ¿Para qué? Para robar carta ahora Con la caleta del tesoro Y con esto Le vamos a hacer Un par de daños Al demonio del horno Que por cierto No puede ser prevenido el daño Vamos a parar la pérdida otra vez En nuestro mantenimiento Para activar el mapa del tesoro Y no puede ser contra el estado Pero bueno No importa mucho El opción fundamental Contra el mazo del oponente Es simplemente matar A las criaturas que juegue Sobre todo Sobre todo el demonio ¿Vale? Que le hemos exilado a los dos además No solo eso El demonio del horno Es el peligroso Oh, prisa Más uno, más uno y prisa No me esperaba esto No me acordaba de esta opción Es una buena opción Vale, vamos a activar esta carta Vamos a pagar mana rojo de aquí Por cierto A ver si me va a usar la caleta Que el juego a veces Hace cosas raras Me la he quedado Voy a robar carta Antes de jugar nada Vale Fase principal Trasgo portacadenas Le hacemos un daño a todo Este robo ha sido muy bueno Fijaos que fiesta de la esfuma Este mazo Wow Me encanta este mazo Es una gozada No voy a gastar tres fichas de estas En jugar un gigante Pero este mazo Esta big red Es una gozada Ya os he dicho Contra mazos de criaturas pequeñas Este es muy peligroso este mazo O sea, nos podría matar de un golpe Como habéis visto Hace maximizar la velocidad Ahora mismo, por ejemplo Hace un tercer demonio de esos Maximizar la velocidad De otros dos hechizos Y dices Pam, te ha matado ¿Veis? Por ejemplo Este tipo de cosas Con final de devastación Por eso no concede No concede Porque sabe que nos puede matar En cualquier momento Tenemos que dejar un bloqueador Seguramente Ah, el Fenix arco brillante No me había fijado Había ido al cementerio No me había fijado en él Pero ahora Si topdequeamos de esta manera A él no le va a hacer gracia Claro, cuando la vea Se lo vamos a matar ahora Voy a rebarcarte antes de nada No podemos pagar Muchas más vidas Venga, este turn Vamos a jugar Simplemente el engendro Escargano Con un contador Más uno más uno Para pegar tiros Vamos a jugar Tierra girada E incluso Podríamos empezar A pensar en atacar Con el trasgo Portacadenas Porque con un 5-5 Para bloquear Es suficiente Guau Ha sido una buena exhibición De este mazo La verdad Vamos a Al final La partida no ha sido tan lenta Ha sido Aunque se alarga un poquitito Al final No ha sido tan lenta Le damos 11 minutos de vídeo Entre la intro Que hago siempre Y la partida Bueno, yo creo que Yo creo que Que ha sido rápida Bueno Vamos a ver una segunda partida Jugaremos 3 Como se lo es lo habitual Bueno, si da tiempo Hacer más Pues más, ¿no? Pero en torno a la media horita De rigor Que solemos hacer siempre Estoy disfrutando con Historic No os lo podéis imaginar Lo bien que lo estoy pasando Esta mano Es interesante Es interesante Los dos Juerguistas de Eriks Maddy Van a ser claves Yo creo White Winnie Vale Pues Venga Más Dame más Juerguistas de Eriks Maddy Por favor Me voy a descartar Una Juerguista de Eriks Maddy Antes que el Comandante Porque el Comandante De sitiadores Si Siguiente turno Me descarto el Comandante ¿Vale? Si nos robamos tierra Oh Dame un trasero Portacadenas Por favor Vale Le da protección Al 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 pollo Al condesionador Mira, pues tenemos tierra Estaba dudando Cómo hacer esto Vamos a descartarnos Algo Vamos a descartarnos El Comandante O el Karn Nah, es que el Comandante Es muy costoso Vamos a descartarnos El Comandante De sitiadores Vale, encontramos otra tierra Tenemos dos buenos bloqueadores ¿Vale? Y De momento aguantamos Tranquilamente No puedo atacar Con ninguna de sus criaturas Pequeñas Puedo atacar con la voladora Este Este emparejamiento Es una cuestión de ventaja De cartas Lo malo son los Loxodones generados Vale, mata gigantes Como criatura Talia Uh, Talia No está mal La tendremos que matar Simplemente Porque nos perjudica Bastante Uh, Torbran Torr mola Pero vamos a matar Esa Talia Yo creo Que además daña Primero No podemos bloquearla Y jugamos tierra girada Este turno Así nos pagamos dos vidas Y la partida está Más o menos De momento Controlada Ya digo Él puede tener Yo que sé Historias de Benalia Loxodones venerados Mariscales Benalitas Que nos ponen un poco Contra la pared Eh Nos vamos a comer De momento Este ataque Porque podemos Seguir controlando Más o menos La partida Aquí tenemos dos opciones Matar el mariscal Benalita Quizás sea Una de las buenas opciones La otra opción Es jugar un Torbran Que nos permite Bloquear Con mucha facilidad Cualquiera De sus criaturas El Karn Está guay El Karn Va a servir de Para que nos haga objetivo Al Karn O sea Para que quiera atacar Al Karn Me explico ¿No? Pero ojo Es que tiene un 3-3 Es que Qué uso ineficiente Del mana Es lo que me da Tanta rabia De esta situación Vamos a matar El mariscal Venga va Es que El problema De este turno Es no haber aprovechado Los 4 de mana Para jugar un hechizo De coste 4 Eso es lo peor De este turno Es lo peor De este turno Volvemos a la situación Anterior En la cual podemos Más o menos Bloquear sus criaturas Eso sí que es lo peor Que nos podía pasar Formación inquebrantable Hemos perdido No Si jugamos criatura No hemos perdido Y la criatura Que tenemos que jugar Es esta Vale Si robamos Trasgo Portacadenas Matamos todo Es una buenísima Combinación Torbran Con Trasgo Portacadenas Porque el Trasgo Portacadenas Hace 3 de daño A todo Es prácticamente La única opción Que tenemos Bueno y si justo Ha robado una Anticriaturas Vale nos gira El Torbran No pasa nada Vale este ataque No es bueno Bueno no es bueno Tampoco es malo Sabes Nos salva únicamente El Trasgo Portacadenas Pero nos salva Muchísimo Oh que lástima Que lástima O sea imaginais La risa que habría sido Justo a tordequearlo Habría sido muy bueno Nada esta partida Nos ha ganado precisamente Un mazo de criaturas pequeñas Como les decía antes Pero es que fijaos Nos hemos robado Los dos Torbran Los dos Khan Justo todos esos hechizos De coste 4 Se nos han acumulado en la mano El turno que hemos gastado La espiral de lava Era necesario Gastar en ese momento Y lo que nos ha faltado Es robar el Trasgo Portacadenas Con el cual habríamos Donado la partida Facilísimamente Si los hemos hecho En el tercer turno La partida la habríamos donado Que pena Es uno de los pairings buenos Deberías ganar casi siempre A las White Winnings En general con este mazo El 70% de las partidas Deberías ganarlas a White Winnings Hemos caído en una de esas 30% que las hemos perdido Malos robos Seguramente Un pelín de tasco al principio Nos hemos robado Tres Jurguistas de Rixmag Y el Comandante Ni siquiera hemos llegado A cinco tierras Hicimos bien en descartarlo Y a ese turno En el cual hemos Gastado una espiral de lava Dejando dos manas enderezados No sé si lo podríamos Har jugado de alguna otra manera Claro ahora a posteriori Siempre A posteriori Todo es mucho más fácil Lógicamente Pero habría que reversiar Esta guay Un consejo que solo dará veces Es ese Revisad vuestras partidas Grabadlas Y luego las revisáis El problema es que Eso quita mucho tiempo Pero si quieres tomártelo en serio Y mejorar tu juego Es una de las mejores cosas Que puedes hacer Ahora tenemos removal Fíjate si hubiésemos tenido Esta mano en la partida anterior Habríamos ganado En cambio Si jugamos contra control Con esta mano Vamos muy mal Muy mal Contra control Es de las peores manos Que puedes robar Si es control Espero que juegue una Una talia Nos impide jugar hechizo ahora Talia es Bueno Significa que es una Esper de criaturas Una distrita de O sea Una heroína del distrito 1 Habría estado guay Porque la habríamos matado directamente Vale Nos da igual Borrar los pensamientos Por ejemplo Nos daría un poquito igual Supongo que nos quitaría El engendro descargano ¿Qué es esto? ¿Una Esper agro? Estoy alucinando Claro Acaba de dar protección A la talia La de indestructible Por cierto Así que no la mataríamos Vale Tenemos que matar La guardaespada Se intrépida Lo primero Con la espiral de lava Porque Si 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 usas el gigante aplasta huesos El sacrifica a la criatura en respuesta Y pierdes El gigante aplasta huesos Así que es la única opción Vale Vale No pasa nada Porque tenemos ya veis Tenemos removal de sobra Así que mataremos la bandida Es una Esper agro Una Esper midrange No, es una Esper agro No parece la mejor combinación De colores para Para una Esper Sinceramente Voy a jugar Tierra No da igual Vamos a jugar esto Sobre La bandida Y así recuperamos el hechizo Y jugamos Tierra girada Vale Estaría voy a vaciársela Él tiene todavía Cinco cartas en mano Estaría voy a vaciarse La mano completa Y intentar robar Tres cartas Con la Juerguista de Erics Maddy De hecho lo vamos a hacer Por cierto la Juerguista de Erics Maddy Es Descarta carta Si la tienes Vale Si no tienes cartas No descartas nada Pero si robas Siempre robas De acuerdo Aunque no descartes nada Así que la idea Es hacerla siempre a mano vacía Ya sea para robar una O para robar tres Pero intentar hacerla a mano vacía Es lo mejor Oh Me hago entrometido A la Espiral de Lava Ay nos salve toda nuestra mano Aquí ha nombrado Pisotón Vale Ha nombrado el Pisotón Así que habrá que matarlo Con Espiral de Lava Vamos a jugar tierra Sabéis que carta es muy buena El engendro es cargando Es muy bueno Contra un mazo de criaturillas pequeñas Oh Bueno pues ahora hay que matar Uy Habría que matar muchas cosas Pero bueno Las acabaremos matando Hacemos otra vez lo mismo Venga va Engendro es cargando Si tiene otro removal A lo mejor me empieza a preocupar Nombrado humano De acuerdo Las criaturas no hacen su habilidad Cuando entran en juego Y un caballero más Y concede Concede Y la verdad es que ha perdido Porque lo siguiente que íbamos a hacer Es matarle La verdad es que lo podríamos hacer Matar al Vácil directamente Pero lo vamos a hacer El siguiente turno Ah estaba perdido La verdad es que no podía hacer nada El siguiente turno Le matábamos no todo Pero le matábamos un par de bichos Teníamos dos bloqueadores 5-5 Que le matan el resto de criaturas Aquí en ese turno En que he jugado El engendro es cargando La verdad es que Podría haberle matado Simplemente al Vácil Con la espiral de lava Pero Es que quería guardarme O sea la espiral de lava Quería usarla para otra cosa Es decir Teníamos que matar El mago entrometido Lo primero Para poder jugar Los dos pisotones Que teníamos en mano Es que realmente Al Vácil me da igual Es un 1-3 Ya lo acabaríamos matando Tarde o temprano Y la espiral de lava Me la quería guardar Por si acaso Jugaba alguna otra Queridora más peligrosa Pero si con dos 5-5 en mesa Ya no podía hacer nada Si hubiese guardado Claro es que es eso No era Bueno si Era igual realmente Pero era perder el turno Jugar la espiral de lava Significaba Usar solo ese hechizo Y no poder jugar Ningún otro hechizo De la mano Ojo Esta mano Es de las que hemos Robado hasta ahora La mejor Encima salimos Esta mano es muy buena Contra mazos de criaturas Fijaos Con la white win Habríamos ganado Con esto en la mano Y ahora pensar Que es mono red Bueno de hecho es mono red Oh white win Y encima de De las de ganar vidas Obviamente vamos a jugar esto Y siguiente turno Otra soporta cadenas A ver si juega más criaturas De uff Me puedo esperar un turno Me voy a esperar un turno Vamos a jugar el gigante Aplastado Si juega O sea Ahora vais a ver A que me refiero Vaya Eso no me lo esperaba Este bicho es un problema Para nosotros No me esperaba un guillo Me esperaba otra criatura De resistencia 2 O algo por el estilo Voy a adivinar Antes de nada A ver que es lo que viene A continuación Juerguista de Rixmadi La vamos a tirar para abajo Porque queremos tierras Vale Es más importante Encontrar la tierra Al siguiente turno Y podríamos matar El ascendente de Serra Joder Que complicación Pero vamos a pasar Nos ponemos el daño Vale No ha venido tierra Es un problemilla Vamos a matar Este ascendente de Serra De tal manera que Si ataca El siguiente turno O sea Podemos bloquear Vale Al Daxos Nos puede atacar Con el Gideon Pero entonces Se nos ha ido de las manos La partida La Wet Winning Ganar vida Si que te puede ganar La Wet Winning Normal no Para ganar vida Si porque fijaos Lo que hace Juega bichos indestructibles Nos la ha liado muchísimo Ya no podemos ganar Habría cambiado Si hubiésemos matado El bicho Desde el primer turno No La verdad es que Tampoco habría cambiado Mucho Este ataque Nos lo tenemos que comer No voy a activar esto Antes de robar Es que no podemos ganar Este bicho pegaría de 5 Ni siquiera mata a Daxos Buah Que lástima de partida Estamos perdidos No podemos Imposible Vamos a cortar la partida Es que no podemos hacer nada Imposible Imposible Wow Es que no sé El Daxos Elliot Gideon Ha sido el tercer turno Yo pensaba que jugaría un bicho De resistencia 1 De resistencia 2 Y entonces digo Ah pues mira Gigante aplasta huesos Te lo matamos Al final del turno Enderezo Juego el Trasgo portacadenas Pero no Jugó ese Gideon Que lo cambió todo Hizo que el Daxos Aguantase 2 más Jugó un Jugó un Plainswalker Que es una cosa Que no podemos matar Con lo que teníamos en mano Y cambió completamente la partida Y luego encima El sin turno Elliot Que hace poner contadores Más o más uno Y como tenía ya Devoción 5 El Elliot entró como criatura Lo cual ya puso automáticamente Un contador más o más uno La verdad es que Le ha salido redondo Justo Tenía cada carta Con la cual Nos ganaba Esa es la explicación De la derrota De la humillante derrota Que nos acaba de infligir Esa White Winnie Joder nos ha ganado Digo Ganas el 70% Contra White Winnies Zas Nos ha ganado Una White Winnie normal Y luego una White Winnie De ganar vidas La de ganar vidas No la contaba Yo me refería a las White Winnies Tradicionales La White Winnie de ganar vidas Sí que te puede ganar Porque Fijaos una cosa Como tus hechizos Hacen 2 de daño 3 de daño 4 de daño En el momento Que se te escapa Una criatura A aguantar 5 Ya no la puedes matar Y es justo lo que nos ha pasado O que te juega una criatura Que es indestructible Como el Gideon Que además es un 4-4 Son justo tu Nemesis Ese tipo de cartas Como les he dicho antes El Galta 12-12 O cualquier bicho de la Vale Otra mano muy buena Contra criaturas Nos la vamos a quedar Y ojalá fuese una White Winnie tradicional ¿Qué es esto? Una Grul Que nos puede hacer mucho daño Con línea mística De la combustión No es buena carta realmente Puede ser dinosaurios A lo mejor Si fuese dinosaurios Tendría menos sentido Nada Es una monoroja agresiva Eso tiene más sentido Comandante Ay Nos ha quitado el comandante Pues casi esta nos hace un favor Vale Aquí obviamente Vamos a matar El ladrón Recibimos dos daños Por cierto De la línea mística De la combustión Siguiendo todo Hacemos trasgo Portacadenas Que mata al elfo de Denogwar Y espero que no juegue Una criatura muy grande Ya digo que las criaturas grandes Son tu gran problema No es problema Dos bichos pequeños No es problema Vuelvo a tener tres de mana Es más problema Por ejemplo Paga dos vidas Rompechizos Grul Es más problema Porque va a aguantar cuatro Entonces aquí tengo que elegir Podemos hacer Trasgo portacadenas O espiral de lava Al rompechizos Grul O Gigante aplasta huesos Porque puede bloquear bien Al rompechizos Grul Bueno Bloquea bien A cualquiera de sus criaturas Con esto simplemente Matamos al elfo de Denogwar Y nos comemos Otros cuatro del ataque Vamos a jugar el trasgo portacadenas Mata al elfo de Denogwar Puede bloquear a la emisera del árbol de diente Y siguiente turno Torbran Y entonces ya podríamos bloquear a las dos sin problemas Aquí nos tenemos que comer cuatro de daño Vamos a ver si no Vale, veis con esto podemos Entonces Tierra Pues no es tierra No es tierra Lo cual habría estado guay Pero no es tierra Y entonces Yo lo que O la espiral de lava aquí Para matar esto ya Puede tener Por cierto Es que puede tener Puede tener filoascua Puede tener filoascua Vamos a matar esto Pillamos otros dos daños Pero si no roba tierra Y tiene una filoascua en mano No podría No podría Jugar la filoascua Vamos a intentar evitar Que juegue esa filoascua A ver si robamos tierra Vale, hemos robado la tierra Por tanto voy a jugar el Torbran Intentamos aguantar este turno vivos Si tiene filoascua perdemos Vale Bueno no, porque esto pega cinco dañando primero Y trasgo portacadenas Barre la mesa Esta combinación es brutal A ver Te matamos todo Si Y encima le mete tres daños Atacamos Es que quería hacer esta jugada Me parece la mejor jugada Y me parece además El mejor final de vídeo posible Veis este mazo Contra mazos de criaturas rápidas Tipo Gruul Tipo White Winnie Tipo Mono Red Es una de las mejores bazas Es un mazo midrange Más o menos rápido Puede ganar más o menos rápido Pero Que precisamente va muy bien Contra mazos de criaturas pequeñas Y gracias a los Fenix O los Skargan Tienes opciones Contra mazos Y cabe incluso Incluso los Anax Y las filoascuas Contra mazos de control también Me encanta este mazo Creo que hay que meter más tierras Sinceramente 25 o 26 tierras Lleva 24 Son pocas Hay que hacer hueco No sé cómo Quitando quizás un gigante aplasta huesos Quitando quizás el comandante De citadores Que está un poco errando ahí No sé Pero hay que hacer un hueco A una o dos tierras más Voy a testearlo un poquito más Pero creo que es un buen punto de partida Mazo divertido para Historic Y que gana bastante Bueno, espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!